Y ella es la Cenicienta. Te encargarás de limpiar toda esta casa. Cenicienta barría y barría cada brillo. Cenicienta, limpia todo el piso. Está sucio. ¡Lava mi rapa! Cenicienta las atendía. Pero un día el príncipe anunció que iba a hacer una fiesta para elegir a su esposa. Pueden ser elegidas como ser esposas, hijas. Y vemos esa fiesta. Tú no irás, Cenicienta. Y tú te quedas en la casa y lo dejarás todo limpio. ¡Lava mi rapa! ¡Lava mi rapa! Te malas, ¿eh? Te cuento que iré a esa fiesta. Te cuento que iré a esa fiesta. ¡Lava mi rapa! ¡Hola, Cenicienta! No te preocupes que sigas en la fiesta. ¡Qué lindo! En la fiesta, con las dos hermanastras de Cenicienta conversando muy amenos, muy felices, cuando de pronto entra Cenicienta y la saca a bailar. ¡Bailé! Si llegó la noche y la Cenicienta tuvo que salir corriendo. Príncipe se quedó triste porque Cenicienta se fue corriendo. El zapatito me contraece, Cenicienta. Entonces el príncipe salió a la ciudad a buscar. El príncipe llegó a la casa de Cenicienta y sus hermanastras y le probó una a una a ver si le quedaba el zapatito. No le quedaba el zapato. No le hace. No le hace. Cenicienta también estaba ahí. El príncipe la vio y le quiso probar. El príncipe quedó perfecto. El príncipe estaba muy feliz por haber encontrado a Cenicienta y se fueron al palacio. Las hermanastras y la madrastra se quedaron muy molestas. El colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ese es el eléctrico. El príncipe. El príncipe. El príncipe. El príncipe. El príncipe.